¿Qué pasa? Soy Kiri y en Twitter te traigo la guía de el último desafío de raíz de las pesadillas, el de Nezarek, sí, así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete, pero más, recuerda activar la campanita y pasarte todo de ti para el canal que también te ha hecho un vídeo de una guía fresca, fresca, sí, sí, sí. Kiri, un poquito tarde, bueno, recuerda que ayer hubo muchos problemas con los servidores y hasta las 10 de la noche no pude entrar a jugar, así que bueno, os lo traigo hoy y así ya lo tenéis. Muy sencillo, primero, como siempre, te voy a explicar la fase, cómo funciona Nezarek y luego te voy a explicar el desafío. Si ya sabes cómo funciona Nezarek, pues pincha ahí abajo que tendrás la barra de reproducción justo para ir al desafío directamente y ya no pierdas tiempo. Claro, todo ventaja, vamos, 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 vamos. En la derecha encontrarás ahí oscuridad, así que el que está encargado de oscuridad simplemente debe de cargar todas las plantas de oscuridad y en el lado izquierdo deben de cargar todas las plantas de luz. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, simplemente dispara dentro de Laura, pillas el aura y ve hacia la siguiente florecita. La carga y vuelves hacia atrás y vuelves a pillar el aura y así vas cargando todas las flores. Cada tres flores cambia el aura a una más cerca para que no te tengas que mover mucho, no hay mayor complicación. Has hecho esto durante toda la incursión, así que simplemente ahora toca repetir, hay que ser sí, súper rápido. Así que un hechicero o titanes serían lo más rápido para hacer esto, los cazadores también pueden, pero bueno. ¡Como, co, co! ¡Corre, Alejandro, corre! ¡Lo que hace el colosho se trata de la plataforma! ¡Lo que hace cuando no te pierdas el colosho, bueno! ¡Qué hora! ¡Lo que está hablando de la plataforma! ¡Pero lo odio! ¡Lo pilla, lo pilla! ¡Lo pilla, todo lo pilla! ¡Lo pilla, no pilla! Oye, qué pesado eres, hijo. Yo lo estoy intentando de llamar, pero... No me quede. Salga, salga, salga. Para machucoso. Ven. Ven aquí. Para acá. Toma. ¿Para qué, Charlie? Yo tengo que limpiar aquí. Igual no, eh. Llevo. Si os pagueis, no tengo nada. Te doy. El querido no hay armazón... Esto de... Normalmente lo tiene que bajar. Agresivo, no es armazón agresivo, el querido, eh. El armazón agresivo lo malo. Como sea, el pecho es un tiro. Ya lo... Ese... Es luz, es el luz. Ok, no creo que haga falta. Hmm, ahí no he saltado bien. Hay que haya una, eh. No, no. Voy a la última también. Si se quitan esa red de en medio. Ahí está. Mira, ahí está. Daño a Cell. Luego, la gente que está limpiando. En el lado derecho, ponte en esta posición a limpiar. Saldrán enemigos de la legión de la sombra. Y enfrente también un goloso. Goloso se llama, pero goloso lo llamamos. En medio también saldrán legiones y goloso. Y en izquierda lo mismo, legiones y goloso. Así que ponte bien y en medio lo tiene fácil. Simplemente estará en medio ahí limpiando. Y en izquierda, pues en izquierda limpiando. Esas son las posiciones. No hay mayor complicación. Designa a un guardián que se ponga un sniper. De armazón agresivo. Sí, puede ser de leyenda perfectamente. Y básicamente este guardián estará encargado de disparar a Nesarek. Tanto a los hombros como al pechito. Sí. ¿Por qué? Porque Nesarek se vuelve un poquito loco y empieza a enganchar ahí a tus compañeros. Y no pueden hacer nada. Así que cuando pase esto, cuando te lo avisen tu compi, dispara ahí al pechito. Dispara al pechito. ¡Pum! Y ya suelta a tus compañeros. Nesarek se enfadará y se bajará. Y aquí toca disparar ahí a los hombros. Aunque también puedes disparar antes a los hombros. Antes de que baje, si quieres. Eso ya a tu gusto. Dispara ante los hombros o después. Como quieras. Y al disparar a los hombros, verás un aura. ¡Pum! Este aura puede ser blanca de luz o naranja de oscuridad. Esto nos valdrá para salvarnos de su movimiento final para que no nos derrote. Así que la primera fase, no necesitarás hacer esto. Simplemente muévete rápido. Pero por si quizás no sois tan rápido y necesitas hacerlo, es muy sencillo. Pero fíjate, si disparo al hombro y sale ahí, ves un aura blanca. Quiere decir que debemos de protegernos en el lado blanco. Para ello, el guardián que está encargado de las flores de oscuridad. Debe de cargarse su flujo de oscuridad en el aura. Y venirse al lado izquierdo junto con todos los compañeros. E ir a una flor cargada. Que no tenga aura, sino una flor cargada sin aura. Y le dispara adentro y tendremos ahí la protección de luz. Y así Nezarek hará su movimiento de wipe y no nos derrotará. Fácil y sencillo. Y si sale en vez de blanco, sale naranja. Pues nos tendremos que cubrir en el lado naranja, en el lado de oscuridad. Así que uno de la luz debe de cargarse ahí con luz. Y venirse al lado con la flor de oscuridad. Y activar una flor de oscuridad ya activa, pero sin el aura. Y así nos protegeremos. Ya está, no hay más explicación. Disparamos el hombro, vemos el aura y dependiendo del color del aura nos protegemos. Si sale blanco, el de oscuridad debe de ir a blanco y activar una de blanco. Si sale oscuridad, al destruir un hombro, el de blanco debe ir a oscuridad y activar una flor de oscuridad. Pero que no tenga la aura, porque si tiene la aura le robas ahí el bufo a tu compañero y entonces no proteges nada. Que guarde ese arma para la luz. Ahora cogemos. Oye, ¿qué le pasa? Hay aquí un coloso. Luz. ¿Dónde me tengo que ir? ¿Dónde me tengo que ir? Voy. Voy de ahí, Galean. Tengo el tiempo. Me he quedado sin pesado, no puedo limpiar ni nada. Eh, un momento. Hay mucha gente aquí. Vale, vuelvo ya de aquí, ¿no? Espérate, te quito este. Acercarse a mí, ¿dónde está Alejandro ahora? Eh, cuando quiera el disparo. Eh, vamos aquí donde hay la luz, ¿no? Vale. Sí, es tiempo. Vale. Siete segundos. Vale, vale. Siete segundos. Vale, ya. ¿Esto es para protegerla o para disparar? Es para protegerla. ¿Disparo? No, 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 protegerla. Nos vamos. Limpia. Venimos, limpia, 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 limpia. Ya está. Así que eso es simplemente si necesitas protegerte del wipe de Nesarek. Pero es sencillo. Blanco, oscuridad a blanco. Sale oscuridad, pues de blanco a oscuridad. Ya está. Así que cargamos ahí las florecitas. Si es que la mecánica es súper fácil. Simplemente cargamos las flores de derecha e izquierda y empieza la fase de daño. Es la fase de daño más rápida que tenemos en una incursión de Destiny. Sí, no hay fase de daño más rápida que esta. Así que fácilmente esto. Para empezar la fase de daño, cargamos todas las flores. Derecha, oscuridad, izquierda de luz. Y ahora nos vamos a una placa. Elige la placa donde quieras hacer daño. Eso a tu gusto. Yo suelo hacerla. Pues en esta de aquí en grande, que está al lado de Nesarek. Y ahí hacemos el daño. Y esperamos a que un rayo de luz ataque ahí a Nesarek. Y ahora se le hace daño. Y se le hace daño con todo. Y las armas de daño es igual que la anterior. Un chalarjón y lanzacohetes de leyenda. Marchitadores para hechiceros solamente. Y si hay dos marchitadores, uno al cuerpo y el otro al suelo. Ponerse de acuerdo. Y pozo resplandor para hechiceros. Cazadores con arco. Jinete del arco. Titanes con arco también. Y que haya una divinidad. Listo. No hay más. Le damos con todo. Y lo puedes derrotar en una única fase. Si tenéis las armas correctas. Pero si no lo derrotáis en una fase. Hay que repetir todo. Y aquí en la segunda fase. Si o si. Vas a tener que protegerte de Nesarek. Así que. La siguiente fase. Disparamos ahí. Pues a los hombros. Para ver el aura de Nesarek. Así que. Petamos los hombros. Y el último hombro. Fíjate. Como saca ahí un aura blanca. Blanca quiere decir que. El de oscuridad. Tiene que venir a uno de luz. Así que. El de oscuridad. Se carga ahí. Con la carga de oscuridad. Y viene a una bola. Blanca. Que no tenga aura. Y dispara la bola blanca. Y tenemos ahí. Refugio de la luz. Nos quedamos dentro. Nos acaba el tiempo. Pero si salimos. Sí. Ya está. Nos hemos protegido. Y continuamos cargando aquí. Pues todas las florecitas. Ahora sí que sí. Ya está. Y volvemos a la fase de daño. Repetimos todo esto. Hasta derrotarlo. En la última fase de vida. Simplemente hay que darle con todo. Darle con todo. Y ya lo tendrás derrotado. Y ya está. Y bien. El desafío. ¿Cómo es? Daikiri. Pues es bastante sencillito. Bueno. Yo lo he hecho en maestro. Lo único que cambia es que habrá campeones barrera. Así que. Si lo vas a hacer maestro. Ponte un arma para campeones barrera o habilidades barrera. Ya te expliqué cómo usar ahí las habilidades para los barrera y demás. Así que. Muy sencillo. Lo que hay que hacer es que cada guardián debe de activar un nodo de oscuridad. Y también un nodo de luz. ¿Vale? Y los dos últimos nodos. El nodo de luz y oscuridad. Deben de activarse con un mínimo de tres secunditos entre ellos. Quiere decir que si activas el de luz. Si pasa más de tres segundos para activar el de oscuridad. ¡Pum! Desafío fallido. Así que los dos últimos. Ponerse de acuerdo. Así que. Muy sencillo. Divide a los guardianes en dos grupos de tres. Tres derecha. Tres izquierda. Y por los números. Según los nodos. Por ejemplo. Si yo hago el primero de oscuridad. Luego me tengo que cambiar a luz. Para activar uno de luz. ¿Verdad? Entonces. El de luz sería el cuarto. No lo entiendes. Muy sencillo. Fíjate. Primero. Activamos tres nodos en oscuridad. Y cada uno de los tres de oscuridad. Debe activar un nodo. El número uno. Activa el primer nodo. El número dos. Activa el segundo nodo. Y el número tres. Activa el tercer nodo. Una vez hecho esto. Se cambian al lado de luz. Al lado contrario. Y luego activan el número cuatro. El número cinco. Y el número seis. Fácil y sencillo. Los que están en el lado de luz. Hacen exactamente lo mismo. Así que es muy sencillo. El que está encargado del primer nodo. En luz. En oscuridad. Activará el cuarto. El que está encargado del segundo nodo. En luz. En oscuridad. Activará el quinto. Y el que está encargado del tercer nodo. En luz. Activará el seis. Muy sencillo. ¿Vale? Es básicamente los mismos números. Pero en el lado contrario. Ya está. Y en el lado de oscuridad. Lo mismo. El primero de oscuridad. Activará el cuarto de luz. El segundo de oscuridad. Activará el quinto de luz. Y el tercero de oscuridad. Activará el sexto de luz. Muy sencillo. Tres en derecha. Tres en izquierda. Tres en oscuridad. Tres en luz. Cuando actives uno de oscuridad. Vete rápidamente a la luz. Y espera a que los tres guardianes de luz. Esté ya completado. Una vez hecho eso. Ve y activa tú el cuarto. Y ya está. Fácil y sencillo. Activas de un lado. Te vas al otro. Ya está. Pero es bastante sencillo. Activas ya un nodo de oscuridad. Pues rápidamente te vas al nodo de luz. Y espera a los tres guardianes que están en luz. Que hayan terminado. Cuando hayan terminado. Pues entonces. Comienzas con tu nodo de luz. Ya está. Una vez completas ya tus dos nodos. Pues ponte a limpiar enemigos. Y la fase de daño. Se hace exactamente lo mismo. Que pues siempre está hecho con Nesaret. Puedes usar ahí. Ametralladora de vacío. Por ejemplo. Porque en maestro tenemos ahí. Pues quemadura de vacío. O ponte lanzacohetes. O lo que quieras. Nosotros hemos usado la aguja ahí pesada. No hay más. Debes de activar dos nodos. Uno de oscuridad. Y uno de luz. 100%. Si no derrotáis a Nesaret en una fase de daño. En la segunda fase de daño. Tenéis que activar. Si o si. Un refugio. Y ya sabes como. Se activa el refugio. Así que. Dale caña. Así. Hasta derrotarlo. Y ya lleváis ahí. Ese desafío. Y si lo hacéis en maestro. Esa arma en experto. Y también el triunfo. Y demás. Así que. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Dejalo en los comentarios. Pero es bastante sencillo. Lo vuelvo a repetir. Activas un nodo de luz. Y luego. Otro de oscuridad. Ya está. Te pondré a limpiar. Fácil y sencillo. Dejate un like. Compartelo. Suscríbete. Recuerda. Activa la campanita. Y pasarte todo de mi canal. Que se me trae un video bien. A la fresca. Para escribir. Si ya está. Suscríbete. Suscríbete al canal. Muchísimas gracias por ver mis videos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Y por ti. Vamos. Muchas gracias. Si va. . Gracias por ver el video.